La pijama de tu abuela muerta, ¿sabes lo que eso me provoca? ¡Los Simpsons! Aunque el pasado entre temporadas puede ir variando, no le vamos a quitar el crédito para poder ver a algunos de los personajes ya adultos en su etapa de juventud. ¿Cuántas veces debo decir que lo lamento? Tal es el caso de Flanders cuando aún está viva su esposa. Dame tu mano, hermano. ¡Ay, y también rima! ¡Ay, día feliz! Y en este episodio va a haber delicioso, justicia por la mano de Homero, recuerdos del pasado, el inicio de la amistad entre Homero y Ned, y bueno. También vamos a ver un posible rompimiento entre el matrimonio Simpson. Pero bueno, ya cuántas veces hemos visto a ambos ser supuestamente infieles. ¡Arch, eres tú! ¡Mi marido! ¿Por qué las mujeres casadas siempre tienen esposos? En este episodio que se llama... ¡Curvas peligrosas! Empezando el 4 de julio y todo el congestionamiento por su día de independencia. ¡Ya no quiero escuchar eso! Encontrando a una pareja que pide un aventón. Un momento romántico que recuerda a Homero y Marsh 20 años atrás. ¡Son aventureros en busca de emociones! En un lugar bastante lejano y todo comienza con un besocleta que no resulta nada bien. Ahí encuentran a Ned y Moe que amablemente los reciben. Ned, ¿estás seguro? Están cubiertos de fango. En el auto, Flanders les dice que esperan que vayan a casarse muy pronto contándole que ellos llevaban un par de horas casados y que de hecho era su luna de miel. Nunca es tarde para unirse en santo matrimonio. No diré que todo es gelatina con crema batida. Pero miel es la que tienen Homero y Marsh como los chicos que han recogido con la orden de que Bart no los mire. Bart, no te atrevas a dejar de ver ese videojuego. Pasando a un par de años donde Homero ya perdió cabello, estando con Patty y Selma a las que la saca del auto. ¡Com and Grava! Pero pues igual ellos quedaron varados porque se les acaba la gasolina. ¿No has dicho que lo lamentas? Lo sé, esperaba que el número fuera cero. Pidiendo ayuda en una fiesta para poder llamar por teléfono. Y pueden quedarse. Acabamos de servir el queso. Tenemos cubos de amarillo, cubos de naranja y cubos de amarillo y naranja. Aunque Bart y Lisa están bastante ocupados presionando al abuelo a que les diga dónde ha dejado las galletas. ¿Dónde están las galletas? ¡No lo recuerdo! ¡Hazlo viejo! Mientras en la fiesta Homero está joqueteando sin saber, haciendo pareja con una chica bonita para jugar limbo. Mi horóscopo dijo que esta noche conocería al hombre de mis sueños. Bueno, un horóscopo no le mentiría a una chica bonita como tú. Mientras Marsh hace el oso cayendo en la piscina y nadie lo nota. En el presente van a las cabañas acogedoras donde Homero les dice que ahí es el lugar donde Homero y Marsh atesoran por todo lo que pasó. Irnos ahora será un recuerdo especial para mí. Dándoles dinero a los niños para que ellos puedan pasar el día juntos recordando cuando llegaron con Flanders a ese lugar. Lo siento Homero, temo que son habitaciones separadas para los no casados. Aunque Flanders les dice que no pueden dormir juntos porque no están casados. Buenas noches Marsh. Poniendo trampas para evitar la consumación del delicioso. Mientras él, pues bueno, él sí puede consumar. Por lo que Marsh habla con sus hermanas que ya tienen un cajón de los insultos del futuro para Homero. Eso debemos ponerlo en el archivo. Insultos para Homero. El cual, en otros años, sigue con la chica guapa. Mientras Marsh sufre recibiendo un vestido y zapatos para irse con un tal Alberto. Por favor, cuando llego a la puerta esta noche, al instante la imaginé en un vestido de noche color borgoña. A un paseo en avioneta. O debo decir, a volar. Me alegra que hables de nuevo. Mientras Homero come pizza con Silvia. Ay, esto va tan rápido. Llegando a las cabañas donde Alberto lleva a Marsh para hacer el delicioso. Y casi a los minutos, llega Homero con Silvia. Homero, puedo ser quien tú quieras que sea. Teniendo varias copas encima. Por lo que Homero logra verla por la ventana. A lo que Marsh intenta esconder a Alberto. Porque las mujeres casadas siempre tienen esposos. Mientras Homero trata de ocultar a Silvia a la que oculta en un cofre. Pero entra a la caja. Homero. ¡Ya voy, Marsh! Pero pues ambos ya están ahí. Y pues bueno, se están entendiendo bastante bien. ¿Me echas una mano? Está bien. ¿Ves esta? No, pero no dejes de tocarla. Y cuando Homero y Marsh están a nada del delicioso. El abuelo llega para decirles que ya no puede con los niños. Pero el viaje fue tan largo que ellos se quedan dormidos. Bueno, ya no serán problema esos tres. Regresando al presente donde Homero y Marsh se ponen a desempacar mientras Alberto y Silvia también llegan. ¿Qué es este basurero? Ah, Ruthie, este basurero es donde nos conocimos tu madre y yo. Pero ahora con su pequeña hija llamada Ruthie. Lo que provoca un par de malentendidos porque después de años ahora saben que ambos pudieron haber sido infieles. Es increíble que uno de los momentos más hermosos de nuestro matrimonio se basen mentiras. Y casi a la vez, Bart y Lisa también tienen malentendidos porque ya se perdieron en su cochecito. Disculpen muchachos, mi hermano está extraviado y es un idiota. En el pasado, Homero le dice a Flanders que vaya que extrañó a Marsh. La extrañé como cinco veces. Decidiendo entre él y Moe que no van a dejarlos solos porque el señor en el cielo se puede enojar. Eh, no, en realidad no. Pero de hecho, Homero y Marsh están en modo romántico inmortalizando sus nombres en el árbol con la promesa de estar juntos para siempre. ¿Marsh y Homero para siempre? Lamentándose de todo esto en el presente. Por lo que ven el árbol donde tallaron sus nombres. Arrancándolo para dárselo a Marsh. ¡Salvo nuestro amor! Pero el árbol no aguanta el peso. ¡Auxilio! Quedándose varados en el río. A lo que Marsh le dice que su amor es mucho más fuerte que esa corteza. Siendo rescatados por los niños, culminando con sus recuerdos del pasado. ¡Va a like y suscríbete!